Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera. Y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es lunes 21 de agosto. Se acerca la edición más importante de negocios en el país, Ranking Empresarial. A esta edición número 20, ya se han sumado decenas de empresas de primer nivel del sector automotriz, de banca y seguros, industria, alimentos, salud y muchos más. No te quedes fuera de la publicación que recogerá los datos financieros más relevantes de las 1.000 empresas más grandes del país. Reserva ya tu espacio. Screating trae una novedad que representa un gran avance en la industria camaronera. Se trata de su último alimento para larvas y post-larvas de camarón. Elevi es un producto apto para soea hasta las etapas de transferencia. Ofrece beneficios innovadores, como mejor rendimiento larval, manejo simplificado del alimento y sistema de producción más limpio. Es una dieta que ofrece perfección en micronutrición. Hoy tenemos a Naturpharma, una empresa que busca día a día la innovación dentro de la medicina. Trabaja para implementar tecnología y crear alianzas con los mejores laboratorios de medicina biológica integrativa, lo que le permite crear una oferta de valor diferenciada. Raúl Iturralde es el CEO de la compañía. La Feria Educom 2023 llega al Palacio de Cristal de Guayaquil este 23 y 24 de agosto. Se centrará en la importancia del capital humano como un elemento fundamental para el futuro. Es un espacio para explorar las últimas tendencias y prácticas innovadoras de la educación y contará con charlas de ponentes nacionales e internacionales. El mercado de mascotas ha crecido en el país y esto se nota en el aumento de ventas de alimento para mascotas. Según datos del SRI, en 2020 las ventas al por mayor de alimentos llegaron a los 51 millones de dólares. En 2021 el monto subió a 74 millones y en 2022 fueron de 121 millones, 63% más que el año previo. Gracias por acompañarnos, síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.